No, eso es de los drones. Voy a coger, voy a coger esto. Voy a coger esto, voy a coger esto. A ver si... Haciendo uno se va rápido. Porque aquí te sale el contrato de la nuca, ¿no? ¿En prisión? Sí, sí, está bien. Está bien, los quedamos en esta. A ver, por qué caso. ¿Dónde? El otro del factor. ¿Dónde está esa mierda para completarlo? ¿Es rápido? ¡Mala mía, bro! Tu squad mates redeployan, bien hecho. No, 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 no. El págil va a explotar aquí. El págil va a disparar. No había ningún contrato de eso, ¿verdad? No. No, estas haciendo este para ver si... Si sale. Y lo que veo solamente son lupes, bounties, que hablo de ver por todos lados. Por todos lados ahí. A mi no me sale un carajo, no me sigue saliendo Nos jodimos cabrón Mira estos cabrón tienen la skin esa de la nuca aquí abajo Tienen el oro Esto es la tienda el hijeputo El tenia mina, el tenia mina en la puta tienda Eh un precision, eso nunca me salió cabrón Me metió en la misma jet Yo tengo pistola, yo tengo pistola aquí Pueden, 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 pueden ¡Es el objetivo! ¡usan,ерт, slides! ¡No, este es el mismo, este es el mismo, sean los mismos,se el mismo! Son los mismos, son los mismos dos, cabrón. Yo no tenía balas, cabrón. El lore se puede coger. Ya, 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 que Dios te va a salir yo entonces. ¿Será que habrán sacado el contrato por el bicho? Sí, será, chon. Y fue bien rápido porque ese ideo dice 18 horas, cabrón. Hay una caja de loraba ahí. Si, el lore no logra, también. Ah, solté al chavo de la tienda, cabrón. ¡Pero ahí, carajo! La imprevisión se está andando a la madre. ¡Pero ahí, carajo! Se tiraron, se tiraron en prisión. A control. ¡No, no, no! ¡Qué hallo, cabrón! ¡Qué hallo, hermano! ¡Acida! ¡Oh, no, hay esa! ¡Acida! ¡Oh, madre! Este es el último lado, es el Legend que ha ido un fuerte conmigo ¡No, no, no! ¡Altan, damas, altan, damas! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay hombre! ¡Está coge por el culo! ¡Está cogiendo! ¡Era mamadito! ¡Mira Consoli aquí encima! ¡Está subido! ¡Está subido conmigo! ¡Está subido conmigo! ¡Está subido! ¡Está subido conmigo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Suscríbete! ¡Esos son los que le meten! ¡Toj الز Wert! ¡Concrito esta abierta! ¡Por aquí! ¡Está subido conmigo! ¡¿Está subido conmigo Cabejú! ¡Suscríbete! ¡Sch friction, bró. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Hay uno cayendo No se me apuñera Cayó cerca Pero tú estás cayendo para presión No, ese es otro de ellos No, aquí es la torre Sí, sí, me dio a mí Ahí es la torre No, se cayó el pan abajo Como dispara güey Impresión gente Abajo, ahí abajo La gente acá a la derecha La casita, la casita de eso Hay uno más abajo en las piedras Ahí ¿Cómo te voy a sacar? ¿Qué? No hay uno de los detalles, papi, a tu derecha A tu derecha ¿Cuántos son? Uh, de industry, cabrón Están tirando Está arriba, ahora también Está arriba, a mí, cabrón Estoy bien Está comprado, hay uno ahí Está ahí Está ahí uno ahí No hay uno ahí Oye, ya comprado He hecho borro la mano Estaba ahí, estaba ahí Estaba ahí, estos son los furaditos J1 Que amplio Está roto, está roto J1 J2 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 ¡J2 J2 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 ¡Suscríbete al canal!